¡Suscríbete! 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 Se ha detectado una fuga química. Por favor, evacue en el edificio. Repito, se ha detectado una fuga química. Por favor, evacue en el edificio inmediatamente. ¿Problemas con delincuentes? Olvide las pistolas. Pruebe el supresor de halusiyen. Una forma segura, fiable y eficaz de paralizar incluso objetivos con la armadura. Los efectos secundarios pueden incluir la parálisis parcial y o completa del usuario, transeúntes, animales pequeños y o animales pequeños. Invisión es un nuevo invento en el campo de la tecnología del espionaje. Capaz de eliminar la necesidad de los molestos generadores personales. De más, halusiyen. Control de multitudes, fiable desde 2055. El dispersante halusiyen es ideal para despejar una zona de civiles pacíficamente. El gas... Repito, se ha detectado una fuga química. Por favor, evacue en el edificio inmediatamente. Repito, se ha detectado una fuga química. Por favor, evacue en el edificio inmediatamente. Se ha detectado una fuga química. Por favor, evacue en el edificio. Eso es lo primero. ¡Vacue en el edificio! El gas... Mira la sombra Coge eso, coge eso Si, yo me ocupo ¡Hala! ¿Estás oyendo eso? ¡Muere! 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 Por favor, evacue en el edificio Vaya, ese montón de nada Sí ¡Esto es lo que más me gusta a ti! Se ha detectado una fuga química ¡Por favor, evacue en el edificio! ¡Hola! ¡Qué coño! ¡Se ha detectado! Soy mujer, cariño ¿No lo ves? Por supuesto, es que Todas esas placas metálicas Eres un robot, ¿verdad? ¿Un robot muy... femenino? ¿Me has tirado los cejos? He oído piropos mejores Ahora no Bromeas No lo ves, porque una esterco le == ¡No es tu modo, que teـCan, si no te poner mal! ¿Qué es tu modo? ¡Marco! Yo Therec, Golf Hola. Te garantizo que todo sirve para herir, mutilar o matar, según tu criterio. Menos yo. Yo solo mato cuando quiero. ¿Quién... qué eres? Soy mujer, cariño. ¿No lo ves? Por supuesto. Es que todas esas placas metálicas... eres un robot, ¿verdad? ¿Un robot muy... femenino? Denominación Asaltron. Diseñada para ofrecer una amplia gama de soluciones de seguridad al hombre moderno. Conclusión ejecutiva. ¿Por qué trabajar para otros si puedes hacerlo para ti misma? Nueva denominación. K-L-E-O. Clio. Pequeña empresaria autónoma. ¿Te basta con robot, pelota? Bueno, ¿qué me vas a comprar? ¿Eres un Asaltron? Eso es lo que me llamaron mis creadores. Pero desde mi punto de vista soy una mujer. Y regento una tienda que vende armas tremendas. ¿Y qué va a hacer? Bueno, ¿qué clase de armas tienes? Vendo cualquier cosa que mate. Salvo la depresión suicida. Bueno. Déjame ver lo que tienes. Si te aborres, compra unas cuantas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bien. Gracias. 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 ¿Lo llamas Arma? Hola. Oye, procura no acercarte tanto. Oh, una cara nueva entra en mi tienda y ni siquiera chillas. Aún. Qué amable. Avísame si ves algo que te llame la atención. ¿Has dicho algo de que la gente gritaba al verte? Eso es. Algunos recién llegados no han visto nunca a un necrófago. No encajan bien las caras amables. Bueno, ¿necesitas suministros? ¿Qué se siente al ser un necrófago? Lo peor es que la gente no deja de preguntarte por lo mismo. Pero tampoco me extraña, la verdad. Lo bueno es que para tener más de 220 años estoy bastante bien. ¿Ibas a comprar algo? Espera. ¿Tienes 220 años? Bueno, vale. Son más bien 270 años. Pero no te vayas de la lengua. Los necrófagos vivimos mucho tiempo y se nos olvida contar los cumpleaños. ¿Sabes qué se siente al tener tantos años? ¿Qué se siente? Es como estar dentro de una máquina del tiempo. Hay cientos de años entre los veinteañeros de por aquí y yo. Pero tú no tienes ni idea de qué va, ¿verdad? Más de lo que te imaginas. ¡Ja, ja, ja! Me estás tomando el pelo. Si tuvieras los mismos años que yo, llevarías con vida desde antes de la guerra. Venga, cuéntamelo. Si tienes tantos años, dime cómo era el mundo antes de la guerra. Tenía una casa preciosa, con una valla blanca y un jardín con el césped más verde. Era... muy tranquila. Sí, verdad. Lo siento. Supongo que no es plato de buen gusto ver llorar a una vieja. O eres el necrófago que mejor se conserva, o la segunda persona que miente mejor en todo good neighbor. ¡Ja, ja! Es todo verdad. Todo. Si no has ido aún, deberías echar un vistazo en el hotel, Rexford. Allí hay otro necrófago de antes de la guerra. Bueno, volvamos a lo... Venga, cuéntamelo. Si tienes tantos años, dime cómo era el mundo antes de la guerra. Tenía una casa preciosa, con una valla blanca y un jardín con el césped más verde. Era... muy tranquila. Sí, verdad. Lo siento. Supongo que no es plato de buen gusto ver llorar a una vieja. O eres el necrófago que mejor se conserva, o la segunda persona que miente mejor en todo good neighbor. ¡Ja, ja! Es todo verdad. Todo. Si no has ido aún, deberías echar un vistazo en el hotel, Rexford. Allí hay otro necrófago de antes de la guerra. Bueno, volvamos a los negocios. ¿Qué te vas a quedar? ¿Tienes trabajo? Pues sí. Los supermutantes han tomado la vieja biblioteca pública de Boston. Tengo buenos recuerdos del lugar de cuando era niña... ...y humana. Si echas de allí a esos animales, te pagaré 200 chapas. No creo que sea dinero suficiente por limpiar todo un edificio. Tienes muchísima razón. Que sean 250 chapas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Tengo que hacerlo más a menudo... ¡Voy a ser rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!